Bueno, seguimos aquí en Noticias y Perspectivas y en este momento nos vamos a ir al Estadio Nacional donde está Jimena Guindel con detalles de este entrenamiento, puertas abiertas que está realizando la selección chilena. Vamos a ir acá con Jimena Guindel. Jimena, ¿qué nos puedes contar? Bueno, fue mucha gente. Cuéntanos cómo se realizó esta práctica. Buenas tardes. Y es por esto que se esperaba alrededor de 10.000 hinchas que llegaran hasta el Estadio Nacional. Aproximadamente pudimos ver a eso de 2.500 personas, entre personas mayores, entre niños pequeños que quisieron venir a disfrutar de esta cercanía que también existe con los mismos futbolistas y poder aprovechar la oportunidad de poder conseguir algún tipo de autógrafo, conseguir algún regalo, por ejemplo, alguna pelota, también alguna camiseta. Varios de ellos se fueron con estos regalos por parte de los jugadores y también cuando llegaron hacia el estadio, unos minutos antes de las cuatro, pudieron verlos pasar en sus vehículos, también en el bus de la selección. Varios de ellos, sus vehículos particulares, previo a esta práctica que buscaba ver los lineamientos que iba a llevar a cabo Jorge Sampaoli para el partido, este partido amistoso luego de que fuimos campeones de la Copa América que se va a realizar este sábado a las 6 de la tarde contra Paraguay. Y es por eso que se buscaba y se esperaba ver dentro de la formación que se veía en esta práctica cuál podría ser para este próximo sábado y hasta el momento. Lo que pudimos ver fue una formación de 4-3-3 en la parte de atrás, Isla, Medela, Ejara y Mena, al medio. Ya estamos viendo a David Pizarro, también Díaz y por el otro extremo también a Fernández. Y por último, en la parte delantera, también Alexis Sánchez fue en salida y al medio Valdivia. ¿Quién serían entonces los reemplazantes también? Porque eso era lo que llamaba la atención de Arturo Vidal, también Claudio Bravo y Eduardo Vargas, que no van a estar en este partido contra Paraguay. Ahí lo escuchábamos entonces. Fue en salida y Fernández serían las cartas de Jorge Sampaoli para este encuentro amistoso. Pero ¿qué fue lo que dijeron los hinchas frente a este primer encuentro abierto, a las puertas abiertas del Estadio Nacional? Escuchemos sus reacciones. Es muy bueno, todo es bueno porque la mayoría de los niños son del fútbol más. Gente de barrio que no tiene la posibilidad de venir al estadio a ver un partido y que den la posibilidad de esto es genial para toda la gente. ¿Qué te parecía este entrenamiento? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiénes y qué más te gustan? El Alexis Vidal y Gary Medel. ¿Qué quieres conseguir? ¿Un autógrafo? Sí, que es mi sueño. Gracias. Y aparte que me encanta Alexis. Ha estado extraordinario ya que estábamos con el público y ver a las elecciones es algo emocionante. Es bueno para la gente que pueda ver a los jugadores que están en Europa, a los niños que vean a Alexis. Bastante conforme los hinchas con este encuentro, con esta práctica que hicieron los jugadores en primera instancia. La mitad de la cancha lo encuentro más bien reducido para poder practicar. Al otro lado ya se estaba jugando para poder ver este alineamiento. Yo les hablaba de este 4-3-3. Vamos a ver si Jorge Sampaoli va a seguir con esta alineación el próximo sábado ante este amistoso. Pero una de las dudas y una de las preocupaciones de los hinchas en general era quién iba a ser el reemplazante de Arturo Vidal. Cómo afectaba también en las mismas hinchas y en el equipo. El hecho de que no estuviese un jugador que fue tan importante dentro de la Copa América, dentro de lo que iba a ser este amistoso con Paraguay. Le preguntamos a los hinchas qué les parecía esta baja de Arturo Vidal por compromisos personales, por problemas personales. Según lo informó también este comunicado de la NFP el día de ayer, pero que también se encuentra en duda por algunos entredichos también en los medios de comunicación. Escuchemos qué fue lo que nos dijeron los hinchas. Por lo que supe se descompensó el hijo, así que hay que comprenderlo. Pero lo vieron saliendo de la disco, entonces... Bueno, yo apoyo a Vidal, así que nada que decir contra él. La selección, no solamente Vidal, son todos. Él es el que mueve en el mediocampo y él es el que hace la jugada. ¿Va a ser la paleta? ¿Ah? ¿Va a ser falta, Vidal? Sí, va a ser falta. Es importante para el equipo, igual que todos, todos tienen su puesto por algo. Muy bien, Jimena, muchísimas gracias por esa información. Una práctica abierta en el Estadio Nacional no se había dado antes frente a este amistoso a Paraguay. Muchísimas gracias, que estés bien.